El Día de los Niños o el Día de los Disfraces nos invita a adentrarnos en un mundo mágico, lleno de alegría y creatividad. Con la participación de más de 5.000 niños y niñas, Florencia fue el escenario perfecto para dejar volar la imaginación de nuestros niños con los disfraces más auténticos y originales. Allí hicimos presencia con 12 puntos ubicados en las distintas comunas de la ciudad, desde actividades recreativas hasta sorpresas, rifas y dulces, nuestros niños y niñas disfrutaron de un día lleno de diversión. Además, este evento promovió la creatividad y la responsabilidad ambiental, con la premación especial para disfraces hechos a mano con material reciclado. Superhéroes, princesas y criaturas mágicas, todos con la inocencia y originalidad que caracterizan nuestros pequeños. El municipio de El Paujil también se unió a esta celebración, con más de 500 niños y niñas disfrutando de actividades lúdicas y recreativas. Este evento fue posible gracias a un trabajo en conjunto entre la Gobernación de Caquetá, la Alcaldía de Florencia, la Rapa Fasonía y el Diseminado Humanitario. A ellos y a todos los que se vincularon, gracias por creer en este mundo mágico de la niñez.